Bienvenidos a esta nueva emisión de Interview, el programa de la cultura tucumana. Para comenzar el programa de hoy te contamos que estuvimos en el Museo Timoteo Navarro visitando la muestra de la artista plástica Marcia Schwartz. Nos encontramos en las instalaciones del Museo Timoteo Navarro junto a Marcia Schwartz, quien es una de las artistas que nos está visitando en nuestra provincia y también junto a la directora del mismo, la licenciada Claudia Ebsen. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Cuéntanos con respecto a esta obra tan impactante que está situada aquí en el Museo Timoteo Navarro. Bueno, nada, son pinturas mías, hay cerca de 47 pinturas. Así que, bueno, es una gran muestra, digamos, que es una etapa de mi obra. No es toda mi obra, pero es mucha obra, muchos años de trabajo. ¿Por qué se titula Norte Negro? Bueno, yo les puse, está hoy en el 2001, en La Recoleta, la serie Norte Negro, que es un poco la que está acá, que es sobre arpillera o con brea. Y, bueno, hay un momento, viste, de caos en el país y en lo personal mío también. Así que lo pinté y pensé, bueno, Norte Negro, no específicamente por el norte, sino como el norte del país o el norte de mi vida, por ahí. Licenciada, ¿qué significa para el Museo Timoteo Navarro recibir este tipo de muestras? Bueno, es un gran esfuerzo y un gran honor tener a Marcia en la agenda de nuestro año, que realmente estamos cerrando un año complicado presupuestariamente, pero por otro lado, un lujo total, toda la programación que se ha ofrecido y venimos a cerrarlo prácticamente con Marcia, que es un gran alivio, ¿no? Haber podido llegar a esto, poder concretar esto. Esta muerta, como dice Marcia, es casi una retrospectiva, ¿no? Hay una vista panorámica de distintas etapas de ella. Y justamente la selección, que está en la sala principal, como se denomina la muestra Norte Negro, en este momento es como que viene a revivir, ¿no? En esta etapa de crisis, de fracturas, donde el norte, utilizado de alguna manera metafóricamente, ¿no? El norte como el objetivo, la meta, empieza a ser un poco difusa. Así que yo creo que es un buen momento para venir a apreciarla, porque invita a recapacitar muchas cosas. A la vez, su obra es un hito dentro de la historia del arte argentino, por lo cual tiene una doble importancia. Como museo principal de nuestra ciudad, traer este tipo de muestras que vienen a recordarnos cada tanto que detrás nuestro hay maestros en la historia, es muy importante. Tucumán tenemos una academia donde jóvenes profesionales se están formando y tienen que saber observar esta panorámica que están heredando. Marcia, ¿cuáles son los elementos y los materiales con los cuales usted ha trabajado en esta muestra? Bueno, mucho es brea, que es lo que da nombre a la muestra. El norte negro son grandes lienzos trabajados como manchas con brea. Después hay arpilleras, traje algunas cerámicas, pocas por el tema de la fragilidad, el transporte y todo eso. Y una serie de cajas también con cosas de acá, con lanas, que yo misma tiño y hago como tapices, que son tapices truchos, les digo yo, porque los pego, no los coso. Pero bueno, es un homenaje también al arte textil y a todo lo que pasa. Toda esa cultura tan rica del norte argentino, que a mí siempre me fascina. Hay cardones, hay espinas, hay pedazos de cactus. Entonces me pareció interesante traer esa obra acá, que es como su lugar natural. Además también podemos observar el rostro de las personas que básicamente están representando un momento vivido en nuestra época. También, bueno, yo también retrato, yo siempre hice retrato y seguiré haciendo. Y bueno, para esta muestra elegí retratos que de alguna manera dialogaran con esto del norte negro, con este tipo de trabajos. Espero que el público tucumano venga a apreciarlo, lo difunda. Esta muestra va a estar en cartel hasta el primero de noviembre y en el marco de ella va a haber visitas guiadas para todos los públicos, para los colegios a los cuales invitamos comunicarse con nosotros para armar una agenda y puedan gestionar debidamente los permisos y que la puedan aprovechar realmente.